Desde el Área Pública Confederal de Comisiones Obreras hacemos una convocatoria de movilización para el próximo día 10 de noviembre, día 12 en Cataluña, ante las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias del territorio nacional y en Madrid, frente a la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Básicamente, venimos a exigir a la Administración que se siente a negociar con nosotros, que cumpla los compromisos negociadores alcanzados en el último Acuerdo de Recuperación de Derechos de 2018 y de 5 de julio de 2021, que se refuercen los servicios públicos mediante la renovación de todas las jubilaciones y la recuperación de todos los puestos de trabajo que se han perdido durante estos años y que se mejoren las condiciones de trabajo y los salarios de los más de 3 millones de empleadas y empleados públicos de nuestro país.